Hay una explosiva entrevista con Juan Ignacio Blanco esta noche. Ahora os contaremos un poco, Juan Ignacio Blanco, quién es, por qué se convirtió en hombre polémico también, se asoció con el padre de una de las niñas y creyeron que estaban detrás de la verdad. No es la verdad oficial, estaban convencidos de que había un grupo sectario, entre comillas, vamos a llamarlo así, que había hecho un ritual, y no solo eso, que lo había hecho antes y que quizá lo siguió haciendo después. Por lo tanto, todos los padres, todas las madres de este país podían estar en peligro. Se consideraron justicieros, creyeron con el aplauso popular que iban a llegar a la gran verdad. Pero esa gran verdad, si seguimos los documentos, se ha convertido en juicios, se ha convertido en multas, se ha convertido en amenazas de cárcel. ¿Seguirá manteniendo Juan Ignacio Blanco, el criminólogo de la tele, el hombre que dejó prácticamente sus quehaceres y se metió en la espiral demoníaca y oscura de Alcácer, lo que decía en su día? ¿Qué ha sabido? Sin poner ni quitar, simplemente dejándole que hable a él y a otros participantes de la opción más ortodoxa, podéis opinar. Nosotros nos guardamos nuestra propia opinión. Sinceramente, no tenemos argumentos, o quizás si nuestros compañeros no lo digan, para mantener una y otra hipótesis. Yo no sé si vamos a aprender algo, lo que sé es que es la noticia y que muchos de vosotros habéis preguntado qué pasó con esto. Hablamos a veces de conspiraciones lejanas y la gran conspiración sobre un tema criminal es la de Alcácer. Como decíamos, ayer mismo salía Ricard, no nos lo podíamos creer. Él dice que es inocente, hay dos posibilidades para esto, que realmente lo sea, que sería tremendo y que sea una especie de subterfugio para no enfrentarse a una realidad, una especie de creer en la teoría de la conspiración que él mismo en tiempo real fue siguiendo por parte de algunos investigadores. Pero ¿qué ha dicho Ricard? Se anuncia que el lunes, en determinados programas, en concreto hemos leído en Antena 3 Televisión, en Espejo Público, van a dar más información. Bueno, ya la opinión la vuestra, pero la sensación es que este hombre cree lo que dice, es una excusa. Escuchamos lo que ha dicho el único implicado en la muerte más dramática de la historia del siglo XX en nuestro país y con más retazos de conspiración justo a la salida de la cárcel. ¿Qué opinan de la conspiración los investigadores? Por ejemplo, Juan José Requena, que ha hecho un libro sobre el case recientemente, Javier Martínez de las Provincias, la primera persona que ve el lanzaviento o exhumación de los cuerpos, o el maestro Paco Pérez Avellán, que es sorprendente, que antes creía en la versión oficial y ahora parece que no. Les escuchamos. Yo creo que el móvil es exclusivamente lúdico sexual y que los que hay detrás, pues es un grupo de estos elitistas de degenerados. Miguel Ricardo y Antonio Ángeles no son más que dos cabezas de turcos. No tuvieron nada que ver en el rapto, tortura, violación y asesinato de la niña del cárcel. La teoría de la conspiración que tanto defendió Fernando García y algunos de sus seguidores, yo la verdad es que me he leído prácticamente todo el sumario y son muchos folios, y para mí no hay ni conspiración, ni complot, ni vídeos en nada. Como mucho cabe la posibilidad, y de hecho la sentencia deja la puerta abierta, a la participación de una tercera persona. Yo no creía en esto hasta que lo comprobé perfectamente en el sumario, que efectivamente hubo unos responsables intelectuales que no fueron nunca capturados. Voces autorizadas, voces que incluso han cambiado con el tiempo. Pero llega el momento, Juan Ignacio Blanco, yo lo conocí en 1994, en Radio Voz. Hacíamos otro programa, Espacio en Blanco, en aquel momento, y él tenía un espacio, nunca mejor dicho, llamado La Voz de las Sombras. Hablaba de criminología, y yo puedo decir lo que viví en aquel momento. Vi a un auténtico especialista, vi a una persona con una capacidad de trabajo y de comunicación impresionante. Vi a un hombre entregado a su oficio, había sido director del caso, y era además la propia estampa, su perilla, sus cigarrillos, Lola. Era la imagen que uno tenía del periodista de sucesos, que va mucho más allá de ser una profesión, sino la vida. Por desgracia, acostumbrado a asomarse a la barandilla oscura de la vida, quizá para aprender y para evitarla. Conmigo fue siempre amabilísimo Juan Ignacio Blanco. Me brindó charlas de horas y horas durante muchas noches sobre casos como el niño de Somosierra, el niño pintor y tantas cosas. Nunca hablamos de Alcácer en aquel momento. En aquel instante él no se había metido a fondo en la historia. De repente lo hizo, gozó de una popularidad sin precedentes. Hicieron tándem el padre de una de las niñas y este periodista que vais a escuchar. Para algunos, loco. Para algunos, delirante. Para algunos, equivocado completamente. Para otros, héroe. Para otros, seguidor de la auténtica realidad que se esconde aquí. Para algunos, justiciero que quería llegar a la verdad. Bueno, llevaba mucho tiempo sin hablar. Algunos compañeros habían podido hacer algunas entrevistas. Yo sé que Juan Ignacio, evidentemente, tendría que tener algún reparo para hablar a nivel nacional, porque ha tenido muchos problemas. Querellas, amenazas de cárcel, multas. Ha sido un proceso larguísimo, muy destructivo también. Alcácer le ha traído más problemas. La gran pregunta es si Juan Ignacio Blanco, el que abrió la caja de Pandora diciendo ojo, Alcácer no es lo que nos han contado, es otra cosa, mantendrá punto por punto lo que decía. Es de alguna forma reabrir también la voz de las sombras. Aloni 54. Juan Ignacio Blanco, buenas noches. Bien hallado. Muy buenas noches. Muchas personas querrían preguntarte lo que te voy a preguntar yo ahora, porque hay una gran duda, ¿no? Juan Ignacio Blanco habrá acabado muy escarmentado del tema Alcácer, tuvo muchos problemas, se metió demasiado a fondo, fue un periodista de investigación. Han pasado muchos años y en estos días, Ricard vuelve a la libertad, Alcácer vuelve a las portadas de los periódicos. La pregunta es, ¿Juan Ignacio Blanco mantiene lo que dijo en su momento, tan polémico, que causó tantos problemas para él? Por supuesto, pero no es una cuestión de que sea yo quien lo mantenga. Lo mantienen las pruebas existentes. La versión oficial del caso Alcácer, que plantea la autoría de ese supuesto Antonio Anglés y la de Miguel Ricard, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, está basada única y exclusivamente en que supuestamente Miguel Ricard declaró que él junto con Antonio Anglés eran quienes lo habían hecho. Sin embargo, las pruebas reales, lo que se encuentra tanto en el sumario A como en el rollo de sala, como en el sumario B, que posteriormente quedó abierto para la posible averiguación de nuevos autores que hubieran podido cometer el delito, lo único que demuestran sin ningún género de dudas es que Antonio Anglés y Miguel Ricard no fueron los autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de Miriam, Toni y de Sire. Juan Ignacio, hay mucha gente joven esta noche que yo creo que quizá por fortuna para ellos, aunque a veces hay que conocer el mal para entenderlo y evitarlo, ¿no? Pero que no conocen los entresijos del caso Alcácer. Si tú tuvieras que contarles cuáles son las pruebas, si puedes, casi de forma telegráfica, a las que tú te sigues aferrando o que crees que demuestran esa teoría no oficial. Bueno, la primera de las pruebas fundamentales son los ocho bellos públicos que son los únicos que han sido analizados y sacado su ADN por el Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Santiago de Compostela y que demuestran que pertenecen como mínimo a seis y probablemente a ocho, y cito textualmente, personas diferentes y ninguno de ellos es Antonio Anglés y Miguel Ricard. De Antonio Anglés y de Miguel Ricard no se encontró, como dice textualmente, la sentencia de Alcácer condenando a Miguel Ricard. No existe prueba biológica en contra del acusado, ni una sola prueba que demostrará que Antonio Anglés y Miguel Ricard lo hubieran hecho y sí bellos públicos de seis personas como mínimo o de ocho probablemente. El segundo de los temas es la famosa cruz de Caravaca con una cadena que el profesor Frontera encuentra en la segunda autopsia y que inexplicablemente los seis médicos forenses que realizaron la primera autopsia no vieron y que estaba incrustada en la cuarta vértebra lumbar del cadáver número dos que no pertenecía a ninguna de las niñas y que inexplicablemente tampoco sabemos qué es lo que podía haber, cómo podía haber llegado hasta allí ni el motivo de estarlo. El tercero, la desaparición de la mano derecha del cadáver número dos y de la mano izquierda del cadáver número tres que tampoco nos explica la sentencia en sus hechos probados como ha podido suceder. El cuarto de los hechos y quizá más importante son las lesiones post-morte que tienen las niñas. Según el relato de hechos probados de la sentencia contra Miguel Ricard, el caso termina cuando Antonio Ángeles y Miguel Ricard a pie de fosa le pegan tres tiros a las niñas, las entierran y se acabó. Sin embargo, los informes, tanto de los médicos forenses que realizaron la autopsia como del profesor Frontera, como luego los posteriores informes del Instituto Nacional de Toxicología demuestran que las niñas sufrieron penetraciones peneanas y con objetos post-morte, algo que evidentemente no ha aclarado nunca la sentencia y que indiscutiblemente demostraría que Miguel Ricard no ha podido ser el autor porque como cualquier psiquiatra forense conoce, el realizar acto de necrofilia con cadáveres no es algo que pueda realizar cualquier persona y muchísimo menos Antonio Ángeles, una persona a la cual en un informe confidencial de la Guardia Civil que obra en el sumario se le define como homosexual, porque hay que dejar claro de una vez por todas esta situación, Antonio Ángeles era homosexual y evidentemente un homosexual no se dedica a violar niñas. El siguiente de los hechos es la desaparición de la práctica totalidad de dientes en las niñas, pero fundamentalmente en las tres desaparecen los dos incisivos mediales sin que tengamos ningún tipo de conocimiento de cómo ha podido producirse eso. La ausencia de la mayor parte de las uñas en los cadáveres de las niñas, que si no hubiera existido doble enterramiento como plantea la versión oficial, pues tendrían que haber aparecido en el interior de la fosa en ese cribado tan minucioso que luego se realizó y que sin embargo no aparecieron y esas uñas tuvieron que desaparecer en algún lugar. Juan Ignacio, está clarísimo y además lo estás argumentando, pues como tú sabes, con una gran rotundidad. La gran pregunta que nos hacemos desde fuera sin saber qué ocurre y por qué este silencio y por qué esta hipótesis tiene tantos seguidores en la red, pero no, evidentemente, entre los legisladores u otros investigadores, incluso periodistas que se enfrentaron a vuestra teoría. Tú la encabezabas, ¿no?, junto a Fernando García de alguna forma, digamos, popular. Todo el mundo os conocía. Hay detalles y anécdotas tremendos. La gente confiaba plenamente, ¿no?, en que se llegara una verdad que era mucho más peligrosa y que sobre todo iba mucho más allá de Alcácer. ¿Por qué? ¿Por qué no triunfan estas pruebas, Juan Ignacio? ¿Por qué 20 años después la teoría que se sigue manteniendo es la de que Ricard y Anglés hicieron todo esto? Sin embargo, ahora Ricard lo que dice y parece que se anuncia, no podemos dar más datos, pero parece que se anuncia en un programa de Antena 3, el próximo lunes, declaraciones explosivas, sabemos algo que es que él dice ser un cabeza de turco. ¿Qué opinas primero de estas declaraciones de Ricard en concreto? Hombre, en realidad, Miguel Ricard hubiera sido el autor o no. Al salir de la cárcel, sus declaraciones, lógicamente, tendrían que ser las de yo soy inocente y yo no he hecho nada. Eso es algo que es absolutamente lógico. No va a salir de prisión reconociendo y diciendo que violó y mató a las niñas. Evidentemente, él lleva manteniendo hace mucho tiempo el mismo papel y la misma situación desde antes de empezar el juicio. Otra cosa es que nadie haya querido dar pábulo a ese hecho, porque en el propio juicio en el que fue condenado en su declaración, él nunca admitió haber realizado ninguno de estos hechos y se confirmó como un cabeza de turco e incluso habló de las presiones que había recibido por parte de la Guardia Civil, que es algo que se trató durante el juicio. Pero, evidentemente, Miguel Ricard, lógicamente, lo que va a decir siempre es eso, que él es muy bueno y que no ha tenido nada que ver y que él ha sido un delincuente y ha atracado bancos y cosas así, pero que lo de matar y violar nunca lo ha hecho. De todas maneras, yo me he entrevistado en diferentes veces con Miguel Ricard, le he tomado declaraciones más de una vez en el sumario B, en el que yo estoy personado como acusación popular, y Miguel Ricard sigue manteniendo, lógicamente, que él no ha hecho nada de todo eso. Bueno, Ignacio, has dicho doble enterramiento. Bueno, evidentemente, si algo hay demostrado por las pruebas biológicas encontradas es que, efectivamente, los cadáveres de las niñas no estuvieron los 75 días enterrados en la Fusada de la Romana, donde posteriormente aparecieron. Eso, bueno, hay un hecho muy claro para demostrarlo. El primero, la ausencia de libideces cadavéricas. Yo comprendo que a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero en los cadáveres, como es lógico, cuando el cuerpo fallece, la sangre baja hacia las zonas más de equilibrio del cuerpo, y si el cuerpo se mantiene en esa misma posición, pues esas manchas rojas que se mantienen ya constantemente. En el caso de las niñas de la cárcel, algo que les llamó la atención, no solo al profesor Fontela, sino a los seis médicos que practicaron la primera autopsia, es que hay una ausencia de libideces cadavéricas que nadie consigue explicar el porqué. Y luego el segundo detalle, fundamental, es la presencia de fauna cadavérica en los cadáveres. Es decir, en los cadáveres hay moscas, en los cadáveres hay larvas de insectos, y lógicamente, si los hechos se han producido, como dicen, que las matan a pie de fosa y las entierran, es absolutamente imposible que toda esa fauna cadavérica haya podido desarrollarse en ese lugar. Pero como inexplicablemente no se analizó ni se estudió en ningún momento esa fauna cadavérica para haber averiguado precisamente la data de la muerte, porque uno de los temas en los que yo estoy completamente en contra es que las niñas permanecieron vivas durante muchos días. Muchos días. que luego pasen más cosas. ¿Se ha llegado a hablar de criptogrupos o sectas? ¿Qué hay de todo esto en tu opinión personal, gobernación? Bueno, mira, yo antes que nada quisiera tener un recuerdo con la duquesa de Medina Sidonia, que en paz descanse, que es quizás mi gran adaliz en toda esta investigación y quien más nos ha ayudado y nos ayudó económicamente y en todos los aspectos a conocer qué es lo que ocurre. Pero por intentar ser breve, aquí ocurre que por intereses concretos de unas personas concretas se encarga a un grupo de delincuentes el secuestro de estas tres niñas. Que una vez que se realiza el secuestro con las tres niñas, amén de los diferentes actos que ocurrieron, que ahí tendríamos que charlar durante mucho tiempo porque tú has planteado las diferentes hipótesis de lo que pudo suceder. Pero evidentemente algo absolutamente terrorífico. Pero fundamentalmente hay que tener muy claro que el móvil no es un móvil sexual. El móvil de Alcácer es un móvil de poder. Y ese móvil de poder es el que hace que estas personas contraten a esas otras personas para que secuestren a las niñas, que las mantienen vivas durante un determinado tipo de tiempo, que incluso llegan a plantear chantajes al Estado. Y que finalmente, tras llegar a determinados acuerdos, pues los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables. Uno de ellos muerto ya. Nos hablas, por lo tanto, de un grupo de personas que trazan una especie de plan macabro con un sentido no sexual, como tenemos todos más o menos asumido, que hay un crimen sexual con una serie de vejaciones sobre las muchachas. ¿Podríamos estar viendo algún tipo de ritualística en todo esto? Esos elementos que antes has contado de alguna forma sueltos, una cruz de caravaca, algunas amputaciones. ¿Abría una especie de escenificación de algo en esas noches diferentes, en tu teoría, Juan Ignacio? Exactamente. Es que una vez que se tiene el producto, y perdón por la expresión, que no es ningún menosprecio hacia las niñas, pues se realizan con ella otro tipo de actuaciones colaterales. Es decir, aprovechando que tenemos esto, vamos a utilizarlo por aquí. Vamos a utilizarlo por aquí y vamos a utilizarlo por aquí. Pero, evidentemente, hay que tener muy claro que nos encontramos frente a un grupo muy importante de personas que, evidentemente, también entre ellos no, todo el grupo, sí participan y practican ciertas artes ritualísticas. ¿Se podía ahondar más en eso, Juan Ignacio? ¿Ritualístico? ¿En qué sentido? Porque yo he escuchado grupos, estaban muy de moda, y tú lo sabes, como perdiste la investigación, que eres el asunto casi del satanismo, la criptomasonería, sociedades secretas, o grupos más bien de personas adineradas que quieren dar rienda suelta a sus perversiones, porque son mundos muy diferentes, ¿no? No, no, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver, pero ese segundo mundo de personas de poder y dinero que simplemente se quieren pegar una pasada con las chicas, yo a eso le tengo absolutamente descartado. Es decir, no se trata de una juerga. No se trata de una juerga, en tu opinión, sino de algo perfectamente planificado. No, no, por supuesto, pero desde la primera línea hasta la última. Es algo además que se ha planificado en un tablero. Es un hecho que está tremendamente estudiado. Es decir, yo aquí recibí muchísimas informaciones del que tiene algo de información, que no es la Guardia Civil ni la Policía Nacional, sino que es el CNI. Entonces, evidentemente, el caso Alcáceres es una apuesta contra el Estado importantísima. Y evidentemente, en esas ramificaciones no todas las personas que participan en la trama pertenecen a estos grupos, pero muchas de esas personas sí pertenecen a determinados grupos que, evidentemente, son de gran complejidad como para que nos pongamos a detallarlos. Tú afirmaste que llegaste a ver incluso una filmación de estos hechos. Yo no sé si sigues pensando que eso fue así. Entregaste la filmación a las autoridades, evidentemente. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, es que lo que hay que tener claro es que las investigaciones que nosotros realizamos tenían una fuerza fidedigna tan importante como para que el entonces ministro del Interior, don Jaime Mayor Odeja, me recibiera a mí el día 14 de diciembre del año 1996, para el que quiera consultar las hemerotecas. No creo que el ministro del Interior reciba a muchos periodistas para hablar de un caso concreto. Eso significa que antes has tenido que pasar desde el secretario hasta por toda la escala desde abajo, contando, explicando y demostrando los datos que tienes. Entonces, evidentemente, una de las cosas que había no era una grabación, era más de una grabación que yo tengo mi poder, y que evidentemente se entregaron en el Ministerio del Interior. Porque yo entonces tenía un sentido de la responsabilidad absoluta. Yo podía haber meditado sin comprobar la veracidad o no de las cintas cuando estábamos en el Mississippi, haberlas publicado y haber montado algo chinche o haberlas vendido o haber ganado dinero. Pero yo entendía que eso tenía la gravedad suficiente como para entender que el caso Alcácer no lo voy a resolver yo. El caso Alcácer lo tienen que resolver los tribunales de justicia, evidentemente con la ayuda y participación de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, yo, claro, que entrego esa cinta al asesor del ministro en las siguientes reuniones que nosotros mantenemos. ¿Eran filmaciones reales? ¿Tú identificabas a los personajes? La más importante de las que hay es, no es una snap movie, nunca he comentado que sea una snap movie. Es una filmación en la que está sobre una camilla, el cuerpo de una de las niñas, y van pasando por delante en una especie de fila como rindiendo no se sabe qué, porque no se hacen gestos, van pasando, van parando, van mirando, pues como cuando alguien va a un velatorio y aparecen, pues eso, una serie de personas que entran por una zona de la escena, dan la vuelta a la camilla y salen por el otro lado. Juan Ignacio, este grupo, este cristo grupo de poder, tú crees en su existencia y la pregunta es, ¿es el único acto, el de Alcácer? Porque también hay una pregunta pendiente, ¿no? Estas personas siguen siendo un peligro, esa escenificación es única, hay que tener miedo porque estas personas siguen con la sed de volver a hacer chantajes con ritualística de este tipo. Por supuesto, eso no hay duda. El que se han producido más casos es algo auténticamente real y demostrable. Además es algo de lo que algún día me gustaría charlar contigo detenidamente, pero por supuesto que lo han hecho más veces. ¿Después de Alcácer incluso? Sí, por supuesto que se ha hecho. Lo que pasa es que ya no necesitas esa repercusión mediática. Es decir, en este caso la repercusión mediática ya la estuvieron buscando porque se realizaron muchos intentos con anterioridad, pero evidentemente no tuvieron la repercusión mediática ni la importancia dentro de las personas para que el objeto que tú tienes en tu poder pueda ser un objeto de chantaje importante. Evidentemente si tú tienes tres niñas que no se ha enterado nadie ni de que las tienes, pues al Estado le da exactamente igual que aparezcan muertas en una cuneta que no aparezcan. Y es uno de esos tantos asesinatos que se producen en nuestro país de los cuales, pues como desgraciadamente ya las páginas de los sucesos parece que en este país no se producen asesinatos nunca y tenemos una media de tres asesinatos diarios y sin embargo yo leo las páginas de sucesos de los periódicos que me sigue gustando mucho, interesando mucho y aquí no matan nunca a nadie. Es decir, entonces salvo asesinatos muy concretos que hayan podido, bueno, en el caso de Marta del Castillo, determinados casos que han, gracias a la labor de los medios de comunicación, pues les han dado más bombo y más platillo, el resto de los sucesos no desaparecen, pero evidentemente claro que estas personas siguen matando y matarán cada vez que lo necesiten. ¿Tienes miedo por tu seguridad, Juan Ignacio? ¿O lo has tenido? Bueno, miedo no, pánico, pánico. Lo que pasa es que bueno, al final por desgracia uno se acostumbra a vivir con todo y de alguna forma, bueno, yo he dado a entender a todos estos grupos que yo soy bueno, que me porto bien, llevo muchísimos años sin aparecer en los medios de comunicación, intento no hablar de Alcácer en general, de todas estas cosas y de momento me tienen tranquilo. Otra cosa es que bueno, pues uno siempre tiene guardadas, ese tipo de cosas que la gente dice, ¿por qué no se publica el vídeo en internet? ¿Lo vería todo el mundo? ¿Por qué no saca usted esa foto que tiene? ¿Por qué no hace no sé qué? Y dices, pues mira, pues en primer lugar, porque yo lo que quiero es que viví tranquilo junto con mi familia. Juan Ignacio, nos quedamos con una situación muy inquietante, como todo el caso Alcácer, ¿no? Pero especialmente las personas que somos padres, por ejemplo, podemos pensar, bueno, y ante esta situación que nos dibuja aquí Juan Ignacio Blanco, tenga la verdad o no la tenga, ¿qué puede hacer el ciudadano, no? Porque quizá la impotencia de enfrentarse a esto es lo que más asusta. Tú hablas de criptogrupos poderosos que hacen esto y yo no sé, el periodista, el investigador, el ciudadano, la persona que nos está escuchando, ¿qué puede hacer entonces? Nada, esperar que no lo toque. Exactamente, rezar y que no te toque la China. No hay otra solución frente a ello. Lo que sí ha habido y es algo de lo que sí me siento tremendamente orgulloso y que quizás ha sido lo que ha dado sentido a todo lo que he hecho, es que yo tengo la absoluta seguridad de que le he salvado la vida a más de un niño y una niña. Y eso ha merecido la pena por todo lo que se haya hecho. Juan Ignacio Blanco, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, saber de ti, de tus investigaciones que prosiguen. Sé que tienes un dominio web, un auténtico portal para investigación del crimen que es Murderpedia, visitado en todo el mundo. Y que espero que volvamos a encontrarnos. Un fuerte abrazo. Para mí ha sido de verdad un auténtico placer volverme a reencontrar contigo y sobre todo agradecerte esas maravillosas palabras que dices de mí en tu editorial. Tu editorial, 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 tu editorial.